Viva Jesús en nuestros corazones En un lejano julio de 1956, yo ingresé junto con 23 compañeros para iniciar mi postulantado como hermano de las escuelas cristianas. Es una etapa especialmente importante en la que uno dedica tiempo de oración, reflexión, diálogo para discernir lo mejor posible si uno está llamado por el Señor para ser su colaborador y enviado como religioso hermano de las escuelas cristianas. Actualmente en el postulantado lazayista de México Norte ya estaban Francisco y Alex y ayer 31 de julio 2022 se les unieron César, Bobby y Edgar. Todos ellos profesionistas y desean vivir su postulantado para prepararse como hermanos de las escuelas cristianas. Es lo que a continuación les presento, este día de su inicio en el postulantado. ¿Qué quieren? Queremos ser parte de esta comunidad como postulantes de los hermanos de las escuelas cristianas y discernir nuestra vocación en seguimiento de Jesús. Excelente. Entonces, ¿quieren ustedes ingresar a esta comunidad para iniciar la formación de los hermanos de las escuelas cristianas? Sí, quiero. ¿Y quieren ustedes que se les brinden los medios para avanzar en su proceso de maduración personal, para enriquecer su fe, para discernir la autenticidad de su vocación a la vida de hermano y para madurar la decisión de ingresar al noviciado? Sí, quiero. ¿Quieren vivir con nosotros la experiencia de vida consagrada, comunitaria y apostólica propia de nuestro instituto? Sí, quiero. ¿Quieren vivir con nosotros la experiencia de vida y trabajo en asociación para el servicio de los pobres y así discernir su vocación? Sí, quiero. Bueno, ya que quieren iniciar esta primera etapa de la iniciación a la vida de hermano, les invito, ingresen a nuestra comunidad, pasen de la fuera de nuestra comunidad al seno de nuestra comunidad. Les invito a pasar. Gracias. 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 Amén. Yo el Dios de la tempestad, su dolor quise cargar, los llamados sin cesar, y ellos se van. El seguro corazón voy a llenar con mi amor, ¿Quién les va a llevar mi voz? Ven por amor, aquí estoy Señor, ven aquí mi Dios. He escuchado en la noche hablar, yo iré Señor. Si me guías, a tu pueblo pondré en mi corazón. Fue el Señor que el fuego vio, a quien sufre en su interior, un destino de salvación. Haré su honor, el más hechicido pan, saciaré su corazón. Vida y luz recibirán, Jesús Señor. Aquí estoy Señor, ven aquí mi Dios. Te he escuchado en la noche hablar, yo iré Señor. Si me guías, a tu pueblo pondré en mi corazón. Si me guías, a tu pueblo pondré en mi corazón. Si me guías, a tu pueblo pondré en mi corazón. Alberto Flores Cantú, director del postulantado. Y hermano Jorge Guadalupe Álvarez Ábalos, subdirector del postulantado. Que sigan desempeñando su labor con ese entusiasmo que los caracteriza para bien de estos jóvenes que Dios llama y que Dios les envía. Dios nos siga bendiciendo con más jóvenes que quieran colaborar en esta labor tan importante que es la nuestra, como hermanos de las escuelas cristianas dedicados a la educación de niños y jóvenes. Les deseo a todos ustedes la bendición de Dios nuestro Señor y que tengan un muy feliz día. Gracias. 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 Gracias.